Pestañas postizas de cortina 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 Las cojo con las pinzas y las voy a aplicar en el centro, a ver que me la aplique. Y luego con la punta de la pinza yo lo que hago, vale, es acabar de acomodármela. Lo que quiero que os deis cuenta es que yo cierro el ojo, vale, y está enganchado justo a la raíz de mis pestañas, no está enganchada en la piel, vale, y aparte la diferencia entre un ojo con pestaña y el otro sin pestaña es muy lógicamente, entonces yo ahora aplicaría mi máscara de pestaña y ya estaría aplicada la pestaña, vale, espero que os haya servido de mucho este tutorial, recordad que si os quedan largas hay que cortar del final, eso siempre, vale, y nada, y hasta el próximo tutorial, gracias por seguirme y mirar la diferencia de ojos, yo no me lo pensaría, vale, y luego para limpiarlas, que se me olvidaba, las pestañas prostitas son desechables, no, se limpian, se limpian con un bastoncito y con alcohol, y entonces tendrás la pestaña hasta que te dure hasta lo que tú la cuides, vale, pues muchas gracias por seguirme, muchos besitos y espero que os haya servido de ayuda. Gracias. Gracias.